Compañera, muchísimas gracias. Doña Gladys Aurora López me acompaña y es vicepresidente del Congreso Nacional. A propósito, sobre estos movimientos internos que surgen dentro del partido, ¿habrá o no unidad? ¿Se va a ir a elecciones? Porque hemos visto bastantes movimientos del partido, movimientos internos que están ya prácticamente propagando, Doña Gladys. Bueno, nada fortalece más un partido que justamente eso, la variedad de candidatos, la emoción de las reuniones, el trabajo responsable de unidad que estamos haciendo en el movimiento Unidad y Esperanza. Todo eso abona para decirle al pueblo hondureño aquí estamos, aquí está el partido nacional, listo para luchar para que continúe todo este proceso de ubicar a Honduras como un destino para invertir, ubicar a Honduras en una ruta de fortalecimiento económico, todos esos grandes logros que reconoce la Cepal y Standard & Poor's y que algunos quieren poner en riesgo y realmente poner o luchar para que el gobierno no tenga un éxito económico es realmente estar luchando contra cada familia hondureña para impedirle la oportunidad de tener una Honduras mejor. Por eso nosotros estamos ya trabajando, fortaleciendo, estructurando y logrando un partido nacional unido. Antes de las elecciones internas mismas tenemos grandes candidatos, yo veo otros partidos que todavía no encuentran ni siquiera uno que pudiera ser candidato. Nosotros realmente tenemos un gran semillero de buenos líderes todos. ¿Usted cree que la oposición no podrá vencer al partido nacional en estas próximas elecciones? Considerando lo que usted ha mencionado, que no tiene ningún candidato. Sí, además yo veo que el pueblo hondureño ahora mira que es cierto lo que en la campaña mencionábamos. Ahora han visto cómo se quemaron peajes, que era una de las mejores oportunidades para que las carreteras fueran sostenibles a través de ese ingreso y que lo que se gastaba en esas carreteras se ha invertido en otros lugares donde todavía, mis hermanos, está en pegadero gente empujando carros. Ya no podemos seguir en esta Honduras que se le quita la oportunidad de que los que nunca han tenido algo tengan siquiera la esperanza de tenerlo. Eso como un ejemplo. Los hondureños también han visto cómo se entorpece todo para que no les lleguen oportunidades. Un caso clarísimo ahorita en el Congreso no hemos podido aprobar la gran oportunidad para que los maestros puedan disfrutar de su jubilación de una mejor manera, para que puedan también tener el beneficio de no pagar el 8%. También el tema de los préstamos a los cafetaleros, todo está detenido porque siempre hay quienes tienen el interés en que no tengamos éxito. Eso, el hondureño consciente de eso que está pasando cada día, en esta ocasión yo estoy segura que va a votar por quienes hemos defendido que ellos tengan mejores oportunidades. ¿Están convencidos que la oposición no ganará las próximas elecciones? Somos luchadores permanentes, somos convencidos porque conocemos el pueblo hondureño, o sea hay partido que se mantiene cerca, cerca, cerca de cada de los hondureños del Partido Nacional. ¿La percepción de la gente es que continúa el partido, según ustedes? Por supuesto. Claro, si usted le pregunta a alguien que está en la oposición, él dará su versión como permanentemente lo hacen. Eso es la política. Solo que nosotros lo hacemos trabajando, acercándonos a la gente, creándole oportunidades y otros lo que hacen es desacreditando, quemando llantas, manchando. Entonces, las campañas son diferentes, pero el pueblo hondureño es un pueblo que valora y sabe ver la diferencia. Doña Gladys Aurora López, también dirigente del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso. Mi informe, compañero, junto a Luis Zelaya, retorno con ustedes.